Este es el Patro Buenos Aires Y ella va a performar para nosotros con un amigo muy bueno que probablemente lo conoce que es Jorge Torre ¿Listo? ¡Lusica Maestra! ¡Lusica Maestra! No llores no muchacha, la gente está mirando bailemos este tango, el tango de la Dios así entre mis brazos mirándote a los ojos yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor la vida cauterichosa nos puso frente a frente prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer mas hoy la misma vida nos manda a separarnos el sueño de que nos lo ven no puede ser bailemos como antes cariñitos bailemos 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 que no vean tus pupilas ni una lágrima furtiva ni una sombra ni un dolor bailemos bailemos que después ya sin tus ojos que te arrancan solos por mi amor y por tu amor siempre siempre estarás en mi desvejo con la estrella del cielo prendida en mi corazón no intentes revelarte lo vuestro es imposible un sueño irrealizable que nunca ha florecido que importa que nos una un lindo sentimiento y encienda nuestra salva una antorcha del amor que tengas mucha suerte que Dios no te abandone yo se que a mi vencerá la eterna soledad no tiembles en mis brazos que luego me perdones en tanto ya termina salgamos a llorar bailemos que después ya sin tus ojos no se te arrancan solos por mi amor y por tu amor siempre estarás en mi desvejo con la estrella del cielo prendida en mi corazón y y ¿Qué tal? La verdad ¿En español? Sí ¿Cómo? ¡Vamos! ¿Y lo que? Lo que es mal, es que yo me he visto aquí esta noche Y le dije, yo ya se llegó hoy Y yo me he visto y le dije Me he visto 3 días hace tiempo Y me he he Y no lo que yo Esa es la belleza de la vida, a veces hay gente que se cruza a la gente a todo el mundo Así que es muy bien ahora, no es la primera vez que se cruza, pero ahora es muy bien Esa es la belleza, hay que cruzar la línea, y lo que pasa es que no importa Me siento que no soy así, no sé nada ¿Dónde está el color? I'm black, soy All right, all right Black en Argentina, so porque Okay, vamos She choose the music today ¿Qué ocurre con sus serenas? ¿Qué ocurre con todos los que se mueven ya? ¿Qué ocurre con nadie en el mundo? 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 ¿Qué ocurre con nadie en el mundo?